Yo creo, a pesar de lo realizado en estos 20 años, que lo mejor de la Profepa aún está por venir. Entonces, son logros, son pendientes, es agradecimiento reconocerle a toda la gente que nos ha apoyado en estos 20 años. Yo creo que el mensaje ustedes lo van a poder cerciorar en un momento más. Es un mensaje sencillo, pero muy significativo para toda la gente. Y afortunadamente, ahí está la convocatoria. Ahí están las personas que hemos convocado de diferentes sectores sociales en este evento importante. Yo creo que de forma local, algunos resultados importantes que tenemos en materia de industria, en la participación voluntaria de las industrias, hay números que vamos a mencionar muy importantes. En el tema de los recursos naturales, ustedes como medios de comunicación, lo hemos compartido con ustedes. Y había sido una exigencia permanente hacia la Profepa, desde que fue creada, el pendiente histórico que teníamos con el tema de Charco Cercado. Ese tema, para bien de San Luis Potosí y de México, ese tema ya ha quedado en el pasado, ha sido un tema solucionado, donde esa actividad ilícita al pie de la carretera, como la conocimos en antaño, ya no se lleva a cabo. Y ha sido un resultado no fácil, pero que se pudo lograr con la participación conjunta, colegiada, de muchas dependencias, que al día de hoy vamos inclusive a reconocerles ese apoyo que nos han brindado.